La selección uruguaya Sub-17 ya está en Paraguay, donde este viernes debutarán de Bolivia por el Grupo B. 22 futbolistas dirigidos por el Vasco Santiago Stolasa comenzarán en el camino que tiene como fin el llegar al Mundial de Chile, que será entre octubre y noviembre. Argentina, Chile y Ecuador completan la serie. Tal como viene siendo norma en los sudamericanos juveniles, los tres primeros de cada serie clasificarán al hexagonal final, donde los cuatro primeros obtendrán el pasaje a la cita mundialista mencionada. ¿Se puede no subestimar al primer rival siendo Bolivia o intentar que el plantel, más allá del nombre que vayan a tener enfrente, no lo hagan? No, tal vez lo que nos deja más en claro es que no se puede subestimar a nadie en este fútbol actual. Y en el caso de juveniles, Bolivia es un rival de muchísimo respeto, siempre tiene muy buenos equipos en inferiores. ¿Trabajaste el tema de la temperatura, de la humedad? ¿Concientizaste al grupo de lo que van a tener que enfrentar en Asunción? Sí, hemos estado entrenando a horas bastante parecidas a lo que puede ser en Paraguay, al mediodía, a veces a las dos de la tarde, para tratar de adaptarnos un poco a ese calor que es real y que puede afectar.